En el aire, un aroma espiritual, pensaderos alados, intentando aterrizar Si abres el estuche, lo que debes encontrar, es una joya que te deslumbrará Mira la excelencia, no las apariencias, mira la excelencia, no las apariencias Noventa, sesenta, noventa, sumando cientos cuarenta, quizás que no hay que tener en cuenta Mira la excelencia, no las apariencias, no te dejes medir, ay no te dejes confundir Abúsate, hazte baile 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 Abúsate, hazte baile